Es bien sabido que esta ciudad guarda un lugar especializado para cada cosa imaginable dentro de sus interminables calles. En esta ocasión, te llevamos al punto donde se especializan en impresión y todo lo que implica. Bienvenido, esto es La Ruta del Ocio. Con más de 40 años de experiencia, este es uno de los negocios que han visto especializarse a la zona y son testigos del paso análogo a digital. Bueno, pues yo empecé en el año de 1972 como ayudante, porque mi hermano era jefe de taller de un fotolito. Éramos pocos locales los que habíamos hace 30 años. Vino, cuando se abrió el proceso digital, creció mucho la zona y hubo mucha demanda en cuanto a locales. Todo esto era casa habitación, entonces mucha gente se dedicó a hacer locales pequeños y se saturó la colonia. Lo análogo fue un proceso que se llevó hasta aproximadamente a finales de los 70, porque ya por los 80, tal vez en empresas muy fuertes, probablemente tendrían equipos más modernos, obviamente, pero para nosotros como empresas pequeñas o talleres pequeños, se fue dando a poco a poco a principios de los 80, cuando pudimos tener al alcance poder adquirir equipos automáticos. Bueno, nosotros nos encontramos ubicados en la calle de Hernández y Dávalos, número 129, en el local 3. En la colonia Algarín, nuestros servicios son impresión digital, impresión en offset, negativos, directo a placa, impresión en serigrafía, sublimado de tazas, sublimado de playeras, sublimado de gorras. Y nuestros horarios son de 9 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 9 a 2 de la tarde. Y ya que andamos en estas calles, vamos a llevarte a conocer una de las taquerías con más tradición, donde la médula es la especialidad. En total tiene 46 años. Esta taquería se formó por parte de mi abuelo y mi papá. Ellos son orundios de Oaxaca. Al llegar aquí empezaron a trabajar en tasqueña. Este lugar se los otorgó un cliente que iba a comer tacos a tasqueña. Cuando dice mi papá, cuando él llegó aquí, dice que se estaba cerrando el río Piedad, que es lo que es el viaducto Piedad. Y pues antes era la colonia residencial Algarín, ahora ya es comercial Algarín. Ya todo lo residencial se acabó. En el año del 90 para acá empezaron a venir serigrafías, impresos y todo eso. Entonces toda la gente empezó a emigrar de la colonia porque ya empezaron a vender sus propiedades. Hay clientes que se han ido de aquí y regresan. Y lo primero que se llevan es salsa, que quieren llevarse para otros lados. Hemos mandado salsa a Canadá, a Australia y a Bélgica. Estamos abiertos de las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche, de lunes a domingo. Estamos en Isabela Católica 451, Colonia Algarín, esquina con el eje 3 Sur, José Pion Contreras. Tenemos variedad de tacos y nuestra especialidad es el taco de médula, la bomba, sopa de médula, el obispo y los machos. ¡Gracias!